¿Qué tal amigos? Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido al canal. Vamos a matar a otros tres dragones más, que son el abisal, bisomer este y el aullador de las arenas. Este último hay que buscarlo. Voy a señalar aquí exactamente la localización de cada uno de ellos y cómo llegar. De acuerdo, aquí estamos en el acceso occidental y justo desde aquí vemos donde hemos venido aquí, al campamento del Paso de Tal. Que no me da tiempo a leerlo, joder. Y ahora tenemos que ir ahí para colocar... Esta es la última, la última. He querido no entretenerme mucho porque hay que poner cinco... Que ya lo cogimos antes, ¿no? Hay que coger cinco trampas, cinco reclamos para que el dragón aparezca. Eso lo hicimos antes. Con un mercader que tenemos un poquito más atrás, que si todo sale bien, lo conseguiremos para la Inquisición. Como agente. Ahora vamos a verlo. Después vendrá lo del agente, porque también cuando consigamos 10 agentes, aquí tenemos otro trofeo. En el Dragon Age, que se ve llegado a los 10, salta otro trofeo. Pero vamos al tramo. Y este es de nivel 14. No debe de dar ni control. Vamos a por él. Pues si va a meter la arena, no es que sea mi tío. Por Dios. Me voy poniendo automáticamente, conforme voy pegándole, engañándole, el escudo, que conforme más le pegue, el escudo me lo va atartando. Fijaros. ¿Por qué no me salto ahora el escudo? A ver, un momento. Ahí va, ahí va el escudo. Mientras tengamos el escudo, somos totalmente vulnerables. El escudo se consigue, pues, teniendo bien equipado todo lo que es el Caballero Encantado. Toda la habilidad del Caballero Encantado. Yo ya las tengo todas. Yo recomiendo volver a editar todos los puntos que tenemos. En mi caso eran 20 y algo. Y hacer esto. Porque tener mucho de todas las cosas es no tener nada. Entonces tengo esto a tope y todo lo que esté relacionado con la piromancia. Si hay que cambiar después porque el enemigo requiera, por ejemplo, de responsabilidad o requiera magia, ese trapo, pues, se cambia también. Comprando la pieza esta. Es una especie de amuleto que se compra de un uso único. Ahí como se llama. Está allí en el feudo celestial, donde está el herrero. Allí lo compramos este amuleto y lo usamos y podemos cambiarnos todos, todos y cada uno de los puntos que tenemos así. De un personaje. O sea, que esto hay que hacerlo personaje por personaje. Y vale 300 y pico. Tampoco me acuerdo del pico. O sea, 45 me parece. Pero es un pico. Entonces yo aquí lo he hecho ya. Lo he hecho porque para estos enemigos me interesa tener a tope lo que es el caballero Encantado. O sea, nada más que llevo fuego y... las habilidades del caballero Encantado en la tope. Y como veis, se start ahí la barra. Y el más fácil para los dragones es... No, 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 na... ya está ya ha caído listo ahora vamos a ver si tengo para poder llevarme lo que hay aquí bueno el nivel 14 no debe ser las mejores armaduras ni armas no porque el dragón es del nivel 14 yo siempre en los vídeos estos en el anterior empiezo por el que es de menor nivel y el último dragón es el que más nivel tiene en el anterior pues termine con uno que tenía nivel 21 y aquí pues tengo que empezar a tirar cosas no hay más remedio a lo loco porque esto lo tengo que hacer algo loco ahora si no nos vamos a entretener mucho y no quiero fastidiar el vídeo con tardanzas que yo puedo hacer tranquilamente lo que pasa es que no me puedo dejar esto aquí entonces ahora vamos a hablar con este mercader que estaba aquí más arriba a decirle que el dragón ya está muerto porque esto todo este dragón se invocaba con una misión que saltaba aquí que no la daba el mercado entonces el mercader este vamos a ver si lo conseguimos como agente vamos a ver porque es cuando tengamos 10 agentes conseguidos salta otro trofeo más pero no creo que este sea el que haga el número 10 pero bueno a este ahora le hemos hecho todo y debe de decir no que quiere unirse a la inquisición vamos a ver si es correcto bueno la localización de este sitio tal como hemos explicado en el sitio que además es una misión no creo que nadie tenga problema y si alguno tiene problema que me mande un post aquí en el en el vídeo que yo le contesto y le digo todo lo que tenga que explicarle mejor si es que no lo ha entendido lo mismo con este dragón que acabamos de matar que con los los siguientes dragones cualquier tipo de dragón que yo les ponga aquí si todo sale bien después de acabar este vídeo me quedará un solo dragón para llegar a los 10 y ese último que me queda es de nivel 23 venga únete a la inquisición y por supuesto aquí no me va a saltar el trofeo porque yo no tengo 10 agentes ahora 10 agentes no tengo yo que va todavía no a lo mejor tengo 8 no lo he contado pero exactamente ni me voy a poner ahora a investigarlo pero vaya lo que es 10 no pues ya está esta zona se ha quedado limpia en el aspecto de limpia bueno limpia limpia aquí todavía que habrá cosilla que hacer lo dejo de momento este aquí y ahora vamos al siguiente voy a cortar y aparecer en el otro lado en el otro dragón venga aquí estamos llegamos aquí a la zona esta donde está el barco ya vimos esto donde era ahí lo tenéis si alguien tiene problema para la localización esta que me lo diga eso de asuntos pendientes de ahí arriba no hacerle caso en eso otro tema que yo tengo activado que de hecho lo voy a ahora mismo a quitar eso lo voy a ahora mismo a quitar este dragón se consigue después de llegar a ahí con una misión que teníamos que hacer de buscando un lirio rojo de este de para para barry y cosas en fin y esta otra misión que acabamos de hacer aquí ahora secundaria y a los coger estos y darme cuenta sin querer este dragón que vamos a ver ahora es del nivel 19 y para llegar a él tenemos que coger ese barco lo que pasa es que aquí muchas veces se ha llegado el aire y de mucha gente que ha llegado han visto el barco y no se ha dado cuenta de que se puede uno subir en el barco y llegar hasta aquí Wison Mare me parece que se llama este dragón de nivel 19 está aquí ya tampoco debemos de tener problema porque ahora mismo ya creo que soy 21 ahora voy a ver como me me lío con esto de los niveles me parece que ya soy 21 ahora vamos a ver porque a ver este Wison Mare sí Wison Mare y este la habilidad que tenía este era la magia, ¿no? a ver vamos a poner me he puesto el escudo, ¿eh? por lo que voy pegando el escudo va abriéndose este es el que normalmente si no te acercas hay que acercarlo esto tiene que ser cuerpo a distancia es una verdadera imposible vaya que es imposible a distancia están que matan a todo el compañero y abiertos parece que viene equipado viene equipado viene equipado ahora ya con la manita ahora ya con la manita y aquí no me importa y aquí no me importa que salga este tío aleteando porque mi mente aquí dentro no me dañen con el escudo menos no debería hacerme daño a la patata pero me voy a quitar joder, joder, ¿verdad que sí? el hijo de la magia de mierda que tú fuerzas se me queda sin energía me quedo sin energía no, no, no el escudo que lleva ahí protecto ahora aunque me de con la pata me da igual porque llevo el escudo ya es que por precaución me quito de medio, pero... igual hay que camilla alegría nada. así que no son todos parecidísimos, se cambia el colorido, pero todos tienen la misma cara de mala leche y todos son más o menos iguales, el nivel es lo que va es lo que va a ser, es lo que va a ser, es lo que va a ser es lo que va a ser, es lo que va a ser nivel 19, el nivel que tenemos no nos está dando problemas es lo que va a ser, es lo que va a ser, es lo que va a ser bueno, ha muerto y si me ponga, mirad a donde está, está ahí, pero no voy ahí, no voy ahí, no porque yo ya sé que viendo por ellas, tal como está el dragón, la tengo que encontrar mejor, porque me puede costar a mi el disgusto, y ahora mismo llevo bien el combate bueno, ya está, ya está. No sé, no me acuerdo cuál es el límite de un bell en el Dragon Age No sé si es 30 Ahora mismo estoy un poquillo con la duda, ¿eh? Me parece que es 30, pero no me hagáis caso porque no estoy seguro Vivian puede utilizar también la espada, ¿no? Porque, coño, tengo que mirar la configuración que tiene ella Porque lo suyo es que ella con los ladrones o con los enemigos que son Ella puede hacerse el mismo daño que hago yo con la espada Y utilizar lo mismo que utilizo yo Para regenerarse y todo Este va acá ya Listo Bueno, he hecho bien no yendo por Cassandra Porque si hubiera entretenido en ella, igual Me pilla después y me da el disgusto, ¿no? Entonces yo creo que he hecho bien no yendo por ella Bueno, pues ahora vamos a ver aquí si yo puedo coger Porque yo ya de un Dragon a otro me he vendido más cosas tranquilamente Y he hecho más cosillas, ¿no? Que yo lo que hago es ponerme a grabar cuando llego al Dragon y explicar dónde está Y ahora, por cierto, ¿dónde está aquí la cabeza? Con las cosas, o sea que debería de poder llevármelo todo ahora Debería, debería, si es que encuentro la cabeza Por favor Hay tantas cabezas aquí que son todas como iguales Aquí está A ver Bueno, esto ya parece que es un poquito mejor de los cientos y pico Donde están las mejores armaduras y todo, las mejores armas, es en el descenso Que ya hay un vídeo ahí que he subido ya del EF Vamos al siguiente vídeo Vamos a explicar dónde está esto, ¿de acuerdo? Estamos aquí en el Yermo Siseante Nos venimos aquí justo a este campamento que hay aquí Esto lo tengo activo, no hacerle caso Del risco de detonación Y nos vamos justo aquí donde yo estoy Que debe de ser, pues, el este Y aquí llegamos justo aquí Y ahí debe de estar el dragón ahora De esta manera lo encontramos Y no nos liamos con misiones y tal y cual Sino que vamos Como lo que vamos es por el dragón Pues aquí debemos de encontrarnos Aquí está Nivel 20 este dragón Es el aullador de las arenas Este es más jodido, vamos a ver Allá vamos Tiene un despertacito, ¿eh? Hijo Dragartige inunda Ven aquí, si no te vamos Este fuego, ¿eh? Lo que Su Lo que utiliza ahora la del vida No sé si es el relámpago O la magia, no O sea rico Yo por si eres moja Leñazo que te crió Con la espada De caballero en pantalón Por Dios Y mal Mal Bueno, conforme vamos pegando El escudo se nos va ayudando El escudo se nos va ayudando Conforme vamos estimeando Escudo para arriba Y mientras tengamos el escudo Él no nos puede hacer daño, ¿veis? Me han estimeado ahí Con la mano Me debe de estar el escudo Y no No pasa nada Lo que no tenemos es que dejar de estimear El reñazo es el reñazo Y vivía que está igual que yo Ya tiene exactamente lo mismo que yo A mí me da igual que tu aletees lo que quieras Estando aquí no me puede hacer Pupa Ahora mismo se me ha ido la barra El escudo se me ha ido Amado curando por si las muestras Me acabo de equivocar de botón Esta es una de las habilidades Que tiene Bueno, ya que ha salido Por lo menos Había una habilidad muy buena Que tiene el caballero encantador En la que revive O le sube la vida Todo el grupo entero Si hay algún movimiento Lo despierta Lo que pasa es que La tarda en carne Se lo lleva el caballero encantador Por eso es muy interesante El caballero encantador Esta especificación de electricidad Me seguía a ella por un poco con la espada Y cuando está Las demás No puedo hablar de las demás De fertilizaciones ¿Por qué no? De las Seguramente estarán todas estupendas Pero yo creo que cada una Va más bien de acuerdo Con lo que tú eres En el cual es cierto O en el que Creo que para Mago Lo que le pegaba Es al caballero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver se queda ahí que me deja aturdido en el grisito con estos dragones cuando más cuidado hay que tener es cuando tú dices jammy después es cuando se te se te acaba el suelo bajo el pie y te matas cuando te dejas cuando te dejes que ya está me ha pasado me ha pasado me ha pasado al principio cuando empecé a querer matarlo con un nivel muy por debajo del nivel del dragón yo ahora mismo soy nivel 21 a punto de entrar ya en el nivel 22 o sea que yo creo que ya casi podría con el otro dragón con el último de los 10 que es el que está allí donde está la isla un triadero le he dejado le he dejado no quiero guiarme con el otro es de nivel 23 el más fuerte de todos y cuando lo consiga de momento lo he intentado ya y no he podido no he podido porque es que entraba un nivel cuando entretenía nivel 20 me pareció 19 y que baja se manda se manda es muy fuerte tiene muchísima vida es muy fuerte pero ahora con nivel 22 pues no sé como se me puede dar por si las moscas yo lo voy a dejar para el final es el último de los 10 es el último y cuando salga pues saltará el trofeo de la cazador de dragones el primero que maté a distancia que está el vídeo ahí que es donde salta el trofeo de cazador de dragones ese era de nivel 14 me parece que era 14 por eso fue un ejemplo más fácil acabar con él a distancia era de nivel 14 y si me habéis el trofeo en ese dragón pero luego todo esto es más de más nivel este es de nivel 20 que no es mozo de pavo el dragón de nivel 20 es cel ahora el de 23 y 3 se debe de comer los 4 la podría pasar porque me costó mucho antes y no pude lo peor porque es eso esto se ha de neno porque son unos combates que están muy bien pero una vez que matas al dragón ya no sale más esto una vez muerto adiós ya estamos todo aturdido me queda muy poquito ya ahora es cuando hay que tener cuidado con esto uy que bien me metí pero no es buena por eso uy lo veis ya lo comenté que cuando tú te crees que ya lo tienes te mata mira mira como estoy que me va me ha cepillado a ver o me puedo curar un momento menos mal menos mal no me queda nada es que claro están las pizarracas estas que que llama al dragón para que la ayude me la ayuda llama a estas crías y me acaba de matar no lo he dicho menos mal que me he localizado rapidito a ver quieto 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 me he equivocado de no Cassandra se lo he endiñado Cassandra sin darme cuenta porque me voy a beber entonces de esta para irme poniendo joder y me es que el carro de esto que era un milagroso joder yo ya lo voy a contar cuando el tutor ya es tuyo es cuando te matas está ya para que le baje la barrera se acabó el dragón coño me da igual la pata hijo tengo el escudo adiós se acabó el dragón pues aquí lo dejo amigos espero que os haya gustado muchas gracias por haber estado aquí y ahora nos vemos en el siguiente hasta luego ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.